Música Llegó el momento, tenemos una alegría. Bueno, bueno chicos, hoy es la última cena en la que vamos a poder comer las cosas que nos hacen felices, las cosas que nos gustan, lo que queramos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sí, también. Así que vamos a disfrutar, pero como si no hubiera un mañana. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¿Qué es la última panzada? Cami, ¿qué tenés ganado de comer hoy? Tenés ganado de comer quinturín. Yo me comería un bife de chorizo de la mariposa, con papas fritas, huevo híbrido. Si viene con una proboleta. Me voy a comprar acá el gaucho, porque me re copa la idea de bife de chorizo y la proboleta, con un purecito. Yo le voy a pedir tres costes. Y con dos, y para tomar, chicos, ¿qué pedís? Un tintillo. Papas fritas y batatas fritas, y ponele tres huevos fritos. Espectacular. Y ponele arriba unos buenos morros. Milanesa de bife de chorizo napolitana, con papas fritas. Un bife de chorizo, una porción de batatas fritas. Te voy a pedir una milanesa de bife con chorizo, con huevo y chichurín, puede ser para compartir. También. Ahí lo marchamos. Boniatos. Sí, que rico. Verdura con crema, mucha crema. Huevo frito arriba, así, tiralo hacia el plato. Listo, de diez. Un bife de chorizo. Sí. Con puré, una proboleta también. Una mila de bife de chorizo napolitana, con huevo también, que como pidieron mis compañeros. Te voy a pedir una milanesa de bife de chorizo napolitana. Sí. Milanesa de bife de chorizo napolitana, con puré de batatas. Quería probar este tagliatillo, con papas fritas, crema, limón y chichurín quemado. Escuchame, a la señorita, por favor, regálale dos huevitos. ¿Qué pedís? ¿Qué pedís? Pero algo raro, ya. Después los uruguayos dicen que son ustedes los dueños de la carne. ¿Y no querés comer carne? Claro. Voy a comer carne de pescado. Yo me voy a hacer vegetariano, estoy ahí entre la dualidad y el lucho entre la carne. Vamos que con estas mismas. Así como que es de afuera la Copa América, vas a quedar afuera el primer. Resulta que de Paulo, el uruguayo, pasamos a Paulo, el recatado. Vení, Paulo, vení, vení acá. Nada de lo que se comió Estefi es lo que vamos a ver, van a comer, digamos, en los próximos días, ¿no? Yo quiero decir que esto es... Es la auténtica despedida. Pero, a ver, es simbólico esto, ¿no? Porque no hay ninguna despedida. Obviamente se van a empezar a cambiar las cantidades y demás, pero no es que empiezan ahora a cuidarse y chao, me olvido de todo. Con la comida hay que seguir conviviendo. Me olvido de la frecuencia, pero todos vamos a un evento y comemos algo rico. Todos tenemos un día de semana, no sé, los lunes de... Nosotros los lunes tenemos los días de milanesa frita. Ah, vamos. Un día, vamos Mario. Ya sabemos dónde hay que ir los lunes. Los lunes a casa, los lunes a la noche. Arrancamos el lunes, no dijeron ninguno. Ya me lo ajendo. Que podríamos haber celebrado. Yo tengo los sábados de pizza y los domingos de pastas. ¿Cómo es? Sábados de pizza siempre y los domingos de pasta siempre. Pero yo te lo voy a decir en cordobés, lo que pasó anoche. Todos pidieron, suculento, qué sé yo, y vos estuviste ahí medido. En Córdoba decimos, ¿de qué te la da? No, yo porque los tagletini eran caseros, eran hechos caseros con amor. O sea, yo te acordé de mi tía Jolly cuando me los hacía caseros y dije, si voy a tener que probar algo, que sea algo... Bueno, lo último en harinas, me tiré a ese sabor. Ajá. Lo último en harinas, mirá lo que acabas de decir. Por eso, sí. Lo último en harinas, mandó. Dije, bueno, que sea, por lo menos que me recuerde a ese... Ahora, mirá que los venimos siguiendo. Yo recuerdo que ayer vos dijiste que ya en el laburo, laburás entre harinas todo el tiempo, empezaste a cuidarte. Entonces, cuando vimos el tape hoy con la producción, dijimos, este se sigue cuidando. Así como ayer en el laburo empezaste, ¿fue tan así o no? Sí, en... Pará, 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 lo vamos a ver, míralo. ¡Papá! Es mi última cena y voy a aprovechar y comer. ¡Oh! ¡Qué bocada! Delicioso. A ver, a ver, ¿el bocado? ¿Bien grande la boca esa? ¡Bien! Es un orgasmo este. ¡Oh! ¡Muy bien! Dices, mira el color. No, así no se puede creer. ¿Sabes qué? Sí. Comido. Obvio. Y está rico, mira. Chicos, yo me pedí unas pastas caseras. ¿Estás seguro que esa querés que sea tu última? Me parece que no me voy a alcanzar. Estuve acá medio corto. Pero sí, te voy a probar. La batata. Con ir arriba. Un huevo, parece. No me quiero quedar corto. ¿Te falta el huevo? Sí, la batata y lo de... Mira acá. Compañero, ¿le quieres tomar un morrocito? Esto está delicioso. ¿Qué quieres poner? La batata. Ahí, robenme uno. Compañero. Está buenísimo. ¿Viste que te dijimos... Eso por carne corto. Te dijimos que las que... Mirá. Ponle papá fría, el carretato, tal. Quiero resistir, pero los veo a ustedes disfrutando tanto, pasándolo tan lindo. Decime. Pará, che, ¿te estás comiendo todo lo de todos? No, pero coma. Este es un mismo barro. No le debes. ¿Te acordás de tarde? Tienen que apetear que hice su plato. Es goloso, que no puedo ver que estén comiendo cosas tan ricas. ¿Usted lo guarda? Como con los ojos. ¿Y eso te entró por los ojos? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Ahora, come por los ojos pero no te jena porque les acabo un poquito cada uno... ¡Para! ¡Como entró ese bocado, por favor! Ahora, mucho piripipí con esto de entra por los ojos, pero le diste al dente, papi. Y cuando ves mucho, mucha abundancia. No, 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 no había mucha abundancia. Vamos a aclararlos tanto. Vos pediste un plato de pasta, fuiste a lo emocional, que la tía pirucha, que la abuela no pescita, no sé qué. Pero después te terminaste sirviendo del resto. Yo sentí que mi plato no era abundante. La abundancia estaba en todo lo que estaba en la mesa. O sea, me era difícil no picotear un poco de lo que tenían los demás. Porque yo antes de, ya al ver mi plato, ya sentía que algo más necesitaba para como llenarme. Antes de terminar de comer ni siquiera. O sea, necesitaba ver que mi plato haya de todo un poco. Por lo menos esas batatas, bueno, había batatas a la parrilla, batatas fritas. Alberto, todo era una sensación. Sentía que no alcanzaba, sentía que no me iba a llenar, sentía que necesitaba de los otros. Hay algunas cosas para destacar. Una, que no todas las personas con sobrepeso comen así todo el tiempo. O sea, vos comés un poco de más cada día con eso solo engordás. Después, cuando vos tenés mucha oferta y muy variada, te tentás, le pasa a ellos, nos pasa a nosotros, le pasa a la producción y le pasa a todo el mundo. Y la otra cosa, la comensalidad. Él estaba en un ambiente en el que la cosa era, bueno, a comer que choca los platos.